la solidaridad sigue llegando al sector de Iapacanía al mismo punto de bloqueos donde el día de hoy han traído fideos, arroz, aceite y papas para poder apoyar para las ollas comunes, para poder cocinar para los bloqueadores la verdad el apoyo y la solidaridad del pueblo hoy sigue llegando a la población que está en los puntos de bloqueo en Iapacaní vamos a ver este material que hemos preparado para ustedes gracias, muy buenas tardes a todos los seguidores de las redes sociales Radio TV Soberanía y también Radio Causacho Uncoca hermanos de Iapacaní hicieron llegar también por supuesto productos para elaborar tenemos fideos, aceite, papa también que están en este sector llegaron en representación hermana a nombre de los hermanos de Iapacaní ustedes como productores están haciendo llegar este apoyo para el punto de bloqueo en Paratán así es compañeros, muy buenas tardes buenas tardes Radio Causacho Uncoca y los demás comunitarios y en este momento yo me encuentro aquí yo represento a Iapacaní, productores de cítrico de cítrico de Iapacaní de las frutas entonces nosotros encontramos compañeros en el mercado campesino entonces y ahora nosotros estamos dando esto un poco apoyo que lo que están en bloqueo que necesitan para cocinar y entonces por eso hemos traído ese un poco que les va a servir para mantener nuestras vidas porque hay veces la lucha es tener que ser conjunta con todos los compañeros yo digo en este momento compañeros Causacho Uncoca que sea grande para cada uno de nosotros compañeros que sea para nosotros un recuerdo que siempre hemos luchado siempre hemos ganado nuestra batalla es con guerra y así mismo ahora en este momento yo le digo que tengamos fuerza, valentía para seguir adelante porque en este momento se encuentran nuestros compañeros en Zamaipato también que han sufrido han sido detenidos nuestros hermanos campesinos y yo quiero decir en este momento de aquí a cada uno de nuestros hermanos campesinos que están escuchando que tengamos fuerza y que seamos unidos y nunca nos reuniremos, siempre seguiremos a pies fuerza con nuestro frente alto compañeros ¿Qué han traído hermana aquí? Yo he traído compañeros aquí dos quintales de arroz una bolsa de fedeo y un bedón de aceite y una carga de papa y con eso poco yo quiero ayudar porque también nuestros compañeros están en puntos bloqueos en otros lugares ¿Van a ir también? Vamos a ir también mañana yo voy a estar yendo a Zona Sur y también al lado de ¿Cómo se llama? Sacaba y también vamos a estar apoyando y ahorita en este momento no estamos bien bien organizados también porque a cada uno estamos en diferentes bloqueos compañeros y con eso yo quiero decir que sigamos adelante compañeros demos fuerza a cada uno de ustedes compañeros Gracias, ahí está entonces la Asociación de Productores de Fruta de Yapacaní Provincia de Chilo hizo llegar justamente estos abarrotes para que se pueda consumir en el punto del bloqueo de Parotani de esta manera se muestra la solidaridad desde distintos puntos Parotani se solidariza Yapacaní se solidariza y en este momento van a hacer la entrega a los hermanos para recibir justamente también estas donaciones este aporte de manera voluntaria si ha hecho por favor si van a entregarles ahí está el azúcar, fideos, arroz van a recibir a nombre de justamente los hermanos movilizados en este sector ahí está también tostadito un poco para la policía sindical para los cooperativistas mineros un poco de limón que es muy necesario para el tema de tener los juguitos ahí está también sal tenemos arroz y es así como reciben justamente también los hermanos de el punto del bloqueo de Parotani fundamental la solidaridad que se ve en distintos puntos del territorio nacional ahí está hermanos el fideo, la papa, el arroz que hicieron llegar a nombre de los productores de Yapacaní se me dejen un fuerte aplauso por favor ahí está el aplauso para los hermanos de Yapacaní el agradecimiento de parte de los hermanos productores que se tienen ahí está para la papita van a ser es la solidaridad que se tiene en lo que se refiere el punto de vista más bien en el punto de vigilia y bloqueo de Parotani productores de Yapacaní han anunciado también ir a otros puntos de bloqueo y de esta manera se hace conocer la solidaridad del pueblo boliviano transmisión exclusiva a través de Radio TV Soberanía y Radio Causa Chunko ahí está la papa cómo se lleva para poder aprovisionar la alimentación correspondiente a los hermanos de este punto para Bolivia y el mundo entero transmisión a través de las redes sociales Compañeras, sigamos adelante Que venga, compañero Que venga Que venga Compañeras, patrióticos que sigamos adelante Compañera A pies, no con la boliviana Que venga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!